Acepta tu unidad con toda la vida, acepta tu unidad conmigo, no la rechaces, creyendo que eres indigno de aceptar nuestra unidad. Esa impresión de ser indignos es lo que separa a los individuos de mí, su Creador. Durante muchísimo tiempo se ha dicho a las personas que son unos pecadores miserables y que no merecen caminar y andar conmigo. Hace ya demasiado tiempo que se han separado de mí, hasta que han dejado de conocerme y ya no se dan cuenta de que yo estoy en ellos. Destierra ya de ti esas falsas concepciones acerca de mí, acepta con júbilo y asombro nuestra unidad, acéptalo de la misma forma que una criatura pequeña y no pierdas el tiempo intentando entenderlo con la mente. Si pretendes acercarte a esta vida de una manera intelectual, estás perdiendo el tiempo y dejando de ver su sencillez. Mis caminos son muy simples, deja de hacer que a ti te resulten complicados. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.